hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un delicioso turrón peruano para ello necesitamos los siguientes ingredientes también os dejaré los ingredientes en la cajita de información 1 kilo de harina sin preparar 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 250 gramos de manteca a temperatura ambiente 150 mililitros de agua 5 yemas 120 gramos de azúcar blanca 20 gramos de ajonjolí 15 gramos de anís una cucharadita de esencia de vainilla una cucharadita de sal media cucharadita de colorante amarillo 15 gramos de polvo de hornear bueno lo primero que vamos a hacer es poner una sartén a fuego medio y vamos a tostar el ajonjolí y el anís vamos a agregar el ajonjolí y el anís y vamos a ir moviendo para que se vaya tostando por partes iguales yo lo he puesto a fuego medio para que no se nos queme una vez que lo hemos tostado lo vamos a echar aquí y con la ayuda de un rodillo lo vamos a moler vale vamos a triturarlo y lo vamos a reservar en un bol vamos a poner la harina que la vamos a tamizar vamos a poner el kilo de harina bueno ahora aquí vamos a agregar la levadura o polvo de hornear vamos a mezclar bien ahora esto lo dejamos por aquí ahora vamos a agregar el agua al azúcar vamos a mover bien agregamos el es la esencia de vainilla y vamos a agregar el colorante vamos a mover bien hasta que esté disuelta el azúcar una vez que el azúcar esté disuelto vamos a reservar esto ahora en un bol vamos a agregar la manteca que lo tenemos a temperatura ambiente y la mantequilla que también está a temperatura ambiente ahora esto le vamos a agregar el anís y el ajonjolí que teníamos reservado y con la ayuda de un tenedor vamos a ir mezclando aquí también agregaremos la sal aquí vamos a ir agregando las yemas y vamos a ir mezclando bueno ahora vamos a ir incorporando la harina y vamos ahí mezclando una vez que tengamos ya integrada la harina vamos ahora a añadir los líquidos y vamos a ir mezclando y vamos a ir mezclando suavemente hasta que veamos que la masa no se nos pegue en las manos ni en el bol seguimos moviendo si hiciera falta de agregarle un poquito de harina se lo podemos agregar movemos suavemente y cuando ya veamos que no se nos pegue en las manos ni en el bol es que ya está nuestra masa veis como podéis ver ya no se queda pegado en el bol esto quiere decir que nuestra masa ya está bueno pues ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera durante 30 minutos aproximadamente lo taparemos con un papel film y lo llevaremos a la nevera bueno ya ha pasado la media hora de haber estado la masa en la nevera y ahora vamos a ir formando unas pequeñas bolitas de unos 40 gramos aproximadamente así vamos a ir haciéndolo con toda la masa bueno pues ya tenemos nuestras bolitas formadas de 40 gramos cada una ahora lo que vamos a hacer vamos a ir aplastando las y las vamos a ir estirando como si fuera una plastilina vale vamos a ir formando grupos de tres en tres y vamos a ir poniéndolo en la bandejita que lo tengo con con papel de horno o también lo podemos enharinar y de gruesor más o menos cada palito tiene que ser de un centímetro o el gruesor de nuestro dedo cuando lo probéis este postre la verdad que les va a encantar este es un dulce típico de ahora del mes de octubre en perú se consume mucho esto el mes morado le dicen al mes de octubre por el señor de los milagros y así es como tenemos que ponerlo en nuestra bandeja para el horno y ahora lo vamos a llevar al horno durante 15 minutos aproximadamente ahí lo vamos a dejar 15 minutos los palitos y mirar así nos ha quedado nuestra primera tanda de palitos que hemos sacado del horno lo vamos a dejar enfriar y hemos puesto una segunda bandeja así ya le iremos haciendo con todos los palitos que tenemos bueno para preparar el concentrado o reducción de fruta vamos a necesitar clavo de olor vamos a echar canela en rama hemos puesto dos litros y medio de agua vamos a agregar dos hojas de higo necesitamos 600 gramos de manzana que ya la tenemos aquí lavada que las tenemos lavada y las vamos a trocear también vamos a agregar 750 gramos de membrillo también lo vamos a cortar en trozos necesitamos 600 gramos de naranja la cual ya la tenemos lavada vamos a exprimir y vamos a agregar también las las cáscaras exprimimos bien las naranjas y le agregamos las cáscaras le vamos a agregar también media piña igual lo podemos echar con la piel yo en mi caso ahora mismo no tengo piña natural y he encontrado piña en su jugo así que le voy a echar cuatro rodajas de piña en su jugo que más o menos equivale a media piña ahora lo vamos a dejar que rompa en hervor y una vez que rompen hervor lo vamos a dejar hervir a fuego medio durante 30 minutos bueno pues ya ha pasado nuestra media hora que ha estado hirviendo nuestras frutas ahora vamos a apagar el fuego vamos a colar y vamos a reservar el concentrado de fruta vamos a ir colando porque luego vamos a utilizar este concentrado para preparar nuestra miel bueno para preparar nuestra miel necesitamos 150 gramos de panela en trozos o en este caso ya viene molida un kilo de azúcar moreno 40 mililitros de zumo de limón y un litro del concentrado de la reducción de fruta que tenemos vamos a añadir el litro y vamos a ir agregando lo yo ahora aquí vamos a agregar el azúcar vamos moviendo para que se vaya disolviendo agregamos también aquí la panela que en este caso lo tenemos molida también y el zumo de limón todo esto lo tenemos que ir moviendo a fuego medio hasta que se vaya disolviendo el azúcar y la panela bueno ya tenemos disuelta lo que es el azúcar y la panela ahora vamos a dejar que se vaya haciendo a fuego lento durante 30 a 45 minutos bueno una vez pasada los 45 minutos vamos a apagar y vamos a dejar enfriar importante que esté frío para poder montar el turrón bueno ya tenemos todos nuestros palitos horneados y ya están fríos tenemos también nuestra miel preparada y vamos a empezar a montar lo que es el turrón bueno yo voy a voy a montarlo en este en este cacharro de cristal de puesto papel vegetal debajo bueno vamos a ir cogiendo de tres en tres y vamos a ir cortándole las puntitas no tiramos lo que luego lo que vamos cortando vale lo dejamos allí y más o menos medimos el molde más o menos cogemos la medida de nuestro molde una cosita así y lo vamos a ir poniendo en la base así vamos y poniendo así cogemos otros tres más y hacemos lo mismo si se nos parte no pasa nada vale si se nos corta un poquito se nos rompe un poquito no pasa nada porque todo después lo vamos a unir con la miel una vez que tengamos la base así vamos a raspar un poquito por encima para que a la hora al poner la siguiente fila nos queden más alineados vale y con esto mismo que vamos quitando de encima vamos a triturar lo que íbamos a ir cubriendo los agujeritos ahora lo que vamos a agregar es la miel que la tenemos tibia que no está fría del todo vale está tibia entonces vamos a ir agregando una capa de miel con la ayuda de una espátula vamos a ir esparciendo para que quede la miel parejita por todo nuestro turrón como habéis visto la miel tiene una consistencia no está ni muy líquida ni muy sólida esta que huele de maravilla bueno pues ahora vamos a cortar los palitos para poner en la siguiente capa ahora vamos a colocar los palitos en forma transversal ahora vamos a ponerlo así hacemos la misma operación que hicimos en la en la fila anterior vamos a echar otra capa de miel nos ayudamos con la espátula y lo esparcimos para que esté todo parejito vale bueno pues ahora vamos a poner otra capa encima vamos a seguir cortando y esta vez tienen que ir así bueno ya hemos puesto la siguiente capa y volveremos a repetir el mismo paso que hemos hecho anteriormente vamos rellenando los espacios esta última capa vamos a intentar de dejarlo más lisa que no quede tanto tantos polvitos por encima porque vamos a echarle la última capa de miel vamos a esparcirlo bien para que nos quede todo con miel vale bueno ya hemos terminado la parte de arriba y ahora para decorar le voy a poner ciruelas ciruelas negras le voy a poner bolitas de colores estrellitas de colores y esto que son unos palitos de colores también vale para que le dé un poquito más de de color y de alegría a nuestro turrón mirad le vamos a poner así le vamos a poner por aquí las ciruelas le vamos a echar unas estrellitas para que se vea un poquito más de color más alegre uy que buena pinta tiene ya estoy deseando de poder cortar y probarlo y le vamos a poner unos palitos también de colores por aquí y listo así nos ha quedado nuestro riquísimo turrón nuestro turrón más conocido como turrón doña pepa ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal por aquí y por aquí os dejaré los vídeos de las recetas anteriores nos vemos en la próxima receta adiós suscríbete a a a a a